Mayores de 45 años, tenemos ofertas de empleo para vosotros, muy buenas, ¿qué tal estás? Aviso, no todo lo que va a ser mencionado aparecerá en este video, se puede considerar realmente una estafa, varias de las cosas que simplemente se mencionan son más bien productos dudosos, cuestionables o que se pueden criticar, pero realmente a nivel legal no se les puede considerar estafa. Esta de aquí, Intelligent Energy Saver, Electricity Saving Box, The Results The Best, The Result Is, te ves todo acá, todo pegado, no sé si se alcanza a ver, déjenlo hacer con más, miran aquí está, The Result Is The Best, ¿qué es? Es una caja que si tú la conectas en la luz, según hace que ahorres energía eléctrica, ya, tristemente lo que está poniendo aquí es que fue su abuelita la que cayó en esta estafa, porque a ver güey, es imposible, es absolutamente imposible que un dispositivo ajeno a tus dispositivos, dígase tu computadora, tu máquina de hielos, lo que sea güey, ayude a que no se gaste energía eléctrica en general, no güey, no hay posibilidad alguna. Es que hay muchas cosas que como tal legalmente no les podemos decir estafa, solo podemos decir, pues parece estafa, sobre todo muchos productos que aparecen en la televisión, y allá en Estados Unidos se tiene mucho eso, de que te desaburres comprando cosas que ves en la televisión en la madrugada. Hablamos de productos que te prometen, la radiación es muy peligrosa, ponle este sticker, atrapar radiación a tu celular para que no te pase nada, es cierto, es real, eso llegó incluso a México, pero actualmente ya no pueden encontrar nada. O estas pulseritas magnéticas, unas pulseritas que eran como estas, ay, obviamente no puede faltar que sean de Temu, güey, estas como pulseritas que según te alineaban el pinche campo magnético y todas esas cosas. O sea, como tal, en el momento en el que salen, pues no puedes realmente decir que son una estafa, porque te llueven a ti como persona a demandas. Ya es hasta que se mete alguna autoridad, a alguien más, y ya, te dejan en claro que... ¿Qué pasó, hijo? Dios, qué malos recuerdos de la Power Balance. Sí, la bronca es que eso nos muestra lo caro que nos sale nuestra ignorancia científica. O ya deja de ignorancia científica, nuestra ignorancia técnica. En este caso, pues, esto. Desgraciadamente la gente mayor y los niños pueden caer bien fácil de estas estafas, de como este aparato que les acabo de mostrar aquí. Yo no sabía que existía, pero, güey, también acá en México, no sé si en el resto de los países venden sartenes indestructibles que nada se les pega, a pesar de que no le eches aceite. Y esos sartenes, pues sí, efectivamente, puedes cocinar un huevo sin aceite, sin que se le pegue. Como las primeras tres veces, ya después se va a empezar a pegar. Porque no hay manera. Ni siquiera el teflón, que esa porquería es eterna y se queda en tu sangre, güey. Ni siquiera el teflón puede resistir a que lo andes cocinando y rayando. Yo, además, todavía más tonto, algo que decía un chef. ¿Por qué vas a cocinar un huevo sin aceite? De esa manera. Si quieres cocinar un huevo sin aceite, siempre lo puedes hacer pochado, en agua, ya sabes. Puedes hacerlo a baño María, puedes hacerlo duro. Hay tantas formas de cocinarlo sin aceite, sin el truquito este de que no se te pegue. Y sabe bien. Si lo vas a cocinar así, sobre el sartén directo, échale tantito aceite, sabe bien. Y para eso, la mejor solución es, ¿qué usan en los restaurantes? ¿Tú crees que usan esos pinches sartenes carísimos? No, usan o acero inoxidable o hierro fundido. Y así, si son bien acá, bien pipiris nice, cobre. Yo uso de acero inoxidable. Y lo único que tengo que hacer es curarlos y ya, no se les pega nada. Y lo mejor de todo, es acero inoxidable. Los puedo lavar si quiero con una fibra de fierro y arrancarles todo como si nadie. No pasa nada, papu. No pasa nada. También había unos tenis que según te hacían perder peso, güey. A ver, tenis perder peso. A ver si todavía están, güey. No sé si, disculpen que no se vean tan bien. Pero son como estos, tienen como esta curva. Y según, por usarlos, pues, hacías más actividad física y hacías más peso. Shape ups. Shape ups, ¿no? The newest move in fitness is trying your shoulders. Y era esta idea de, no, carnal, te vas a poner como Carmela Kardashian. No sé cómo sea. Este, o no me acuerdo, honestamente. Te vas a poner como Carmela Kardashian, güey. Obviamente, pues, no. Señora, señorita, no sé. La dama Kardashian, pues, ya estaba en una forma similar mucho antes de utilizar esos tenis, güey. Y la bronca es que, oh, es que como que al pararte, como que te hacen pararte de una forma especial. Y hace que pierdas peso. Y es de, mira, probablemente sí haga que tu cuerpo tenga más esfuerzo. Pero, el esfuerzo es tan pequeño que no va a representar realmente un cambio mayor. Piénsalo. Si tú, yendo a correr 10 minutos diario, sin cambiar tus hábitos alimenticios, pues, chance si vas perdiendo de peso, pero a lo largo de todo un año para ver algún tipo de diferencia. Y esto que es que te deja sudado, te deja así de... Ahora imagínate algo que nada más apenas si lo sientes. Es que esto ya ha sentido común. ¿Cómo vas a creer que tu cuerpo está haciendo esfuerzo si no sientes esfuerzo? O sea, es que es eso. Llegamos a un punto donde te venden el esfuerzo físico, pero sin sentir esfuerzo. Y es imposible. Yo, por ejemplo, estoy aquí ahorita parado de pie. Y, pues, siento mi espalda, siento los brazos, me estoy moviendo los pies. Ajá, y solo estoy de pie. Entonces, cuando uno de estos aparatos que supuestamente no te dan ningún tipo de esfuerzo, si no sientes nada, es porque estás utilizando menos energía o tu cuerpo se está esforzando menos de lo que hace tu pie. De lo que haces al estar de pie. Creo que hasta iban a demandar a la empresa porque hubo algunos que terminaron con daño en la espalda. Más de este de aquí. Esta estafa que... O aparente estafa que están haciendo en Estados Unidos. ¿Has estado en cerca de alguien o has tenido contacto con alguien que apenas salió positivo para Omicron? Sale así. Por favor, ordena una prueba PCR. Order PCR test. Es una... Es fina esta, ¿eh? Esta está muy bien hecha. Me imagino que el link ha de ser un link de referido. Así de que... Ah, sí, güey. Si tú vendes pruebas para ver si tienes el virus, a través de este link, seguramente, digo, este... Te damos una comisión. Entonces, ¿cómo consigues gente que te compre sin caer o sin que tengas broncas de que te puedan demandar fácilmente por una estafa? Pues, güey, nada más les dices, ah, güey, este... Seguro, podrías estar enfermo. Y ya. Pues es un poco la movida que hacen un tanto las farmacéuticas. Oye, compra esto preventivamente porque podrías estar enfermo. Acá ya no es tanto de que estés enfermo, sino la simple posibilidad de que podrías llegar a estar enfermo. Estas son las peores, gente. Una cosa es que te vendan porquerías. Otra cosa es que te huelen dos mil, cinco mil pesos. Pero esto, güey. Dice... Mi papá fue estafado con más de un millón de dólares. Necesito ayuda. Lo trataré de hacer más tan corto como pueda. Tengo un padre muy inocente. Él ha estado guardándose por más de ocho años 30, 40% de todo lo que gana invirtiendo en una empresa de tecnología falsa. La cantidad de dinero que ha dado es... Te huele a la cabeza. Él siempre está 30 días... Le dicen que está 30 días de volverse rico. Oye, solo necesitamos otros 20 mil dólares más para que podamos seguir operando. Pero la compañía tiene a nada de estar firmando un deal de 150 millones de dólares. Ya casi lo cerramos. Y ha estado oyendo esto durante los últimos 10 años. Me rompe el corazón y me estresa y nos ha traído mucho dolor a mi familia, mucho estrés. Tengo un hermano y los dos hemos hecho lo mejor para, pues, al usar, iluminar a nuestros papás. Y mi papá se resiste, se resiste a razonar en lo más mínimo. Mamá puede ser convencida de que todo es una estafa, pero ella no sabe cómo hacer que mi papá deje de invertir en este jeque en Arabia Saudita. Mi hermano y yo juntos hemos hecho grandes trabajos con grandes firmas financieras. Hemos ido a la universidad en carreras de negocios. Y de alguna manera u otra somos bastante competentes en lo que vienen siendo inversiones privadas. Y esto no le importa a nuestro papá. No más, güey. Él siempre nos muestra que está a 30 días de ser millonario. Esto es lo peor de lo peor, gente. Sin dudas de lo pinches peor, de lo más aterrador, güey. Pero, ¿qué les puedo decir? Aquí son dos cosas. Uno. Normalmente muchas personas caen en estafas porque no tienen a la mano una opinión experta. No tienes alguien que sepa. Como, por ejemplo, con estas bandas antirradiación. O estos anillos que te ajustan tu vibración o estas cosas. Digo, ¿cuántos tenemos alguien que sepa física cerca de nosotros? ¿Cuántos más son fans de la divulgación científica? No tanta gente como creen, honestamente. Entonces es fácil caer de esto porque te suena. Suena a cosas que alguna vez tal vez escuchaste de tercera o segunda mano. Pero la bronca es que también hay gente que, aún teniendo personas que sí saben a su disposición, nunca les hacen caso. Y muchas veces tiene que ver con, no sé si es un sesgo psicológico, pero yo lo llamo nadie es profeta en su propia tierra. A mí me pasó eso de que yo le decía cosas a mis familiares. Oye, esto no. Oye, esto está mal. Eso no sirve. Y no me hacían caso, güey. Pero llegaba cualquier cabrón de allá afuera. Hacía un pinche completo desconocido. Hacía un güey echándose un mango. Hacía todo charpeado de mango. Con la cara hecha cagada de mango. La llamada está muy buena, güey. Y se iba. Y ellos decían. Oh, 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 oh. Verdad absoluta e innegable del universo. No lo puedo creer. Ahora tengo que hacerlo. Y lo hacían. De eso trata, básicamente, el lobo de Wall Street. Sí, gente. No se trata de que tú intentes ser el lobo de Wall Street. Efectivamente, no tienes que intentar ser Jordan Belfort. ¿Quién lo diría? Oh, ¿qué? ¿Qué? Este hombre está hablando mierda. Yo tengo que ser como Jordan Belfort. Es lo mejor del mundo. Es esto de que vendían inversiones realmente que no iban a funcionar. O, ajá. Es vender inversiones que no iban a funcionar. Y ellos se quedaban con la ganancia. Y lo peor de todo esto es que esto lo sigan haciendo bancos y entidades financieras sin parar. Venderte porquerías que no van a funcionar. O que sí van a funcionar, pero de manera exageradamente marginal. Pero, pues, para ellos es de, anda, mete dinero. A mí me pasó que apenas con mi banco. No voy a decir cuál ni nada por el estilo. Pero me pasó eso, güey. Llego y estoy tratando de solucionar una bronca que tengo con una tarjeta. Y me empiezan a decir, oye, ¿quieres abrir otra cuenta? Mira, en esta cuenta tienes un guardadito. Si te llegan a robar tu cartera, tu tarjeta principal, tienes esta segunda. O si te llegan a hacer una estafa, nada más el dinero sale de la primera cuenta, pero se divide. ¿Qué pasaba? Yo realmente, entre comillas, me dejé llevar porque sabía qué es lo que estaba pasando. Era abrir un fondo de inversión. Y yo quería abrir un fondo de inversión. Pero el güey me lo estaba vendiendo así como, esta es otra cuenta. No estás comprando un paquete de inversión. Y es de, no, es un fondo de inversión, güey. Estás haciendo que invierta en el banco. Entonces no me imagino cuánta gente, a cuánta pinche gente han de haber metido en fondos de inversión y comprado. Cuando no necesariamente es lo que ellos querían. Yo en mi caso sí lo quería. Me gusta ver, digamos, estos mentirosos tienen rienda suelta para mentir. Ahorita les cuento otra, justamente similar. Y así, no, pues qué feo, güey. Qué pinche feo, qué terrible. Y muchas veces pasa eso. Eso es lo que me han dicho asesores financieros. Ojo, los de adeveras. No los güeyes. Y no digo que todos los de que están en TikTok sean así. Ya vimos que no. Pero no los güeyes que salen y te venden trucos todos estúpidos o te dan los 5 consejos más básicos una y otra vez. Los verdaderos asesores financieros te van a decir. Güey, la verdad es que si tú tienes ahorros y dices quiero invertir. Es la palabrita mágica para que te vendan o para que se te acerque todo tipo de gente a que les compre su producto. Un producto financiero. Que en este caso ellos te los van a vender como la gran solución para que tengas un buen retiro. O para que tengas un ingreso pasivo. Todos, todos, todos. Ellos lo dicen así. El asesor financiero no es como un doctor. Que tú llegas con un problema y te da una posible solución. No, el asesor financiero es alguien que tú llegas con un problema y a cambio te ofrece un producto. El buen asesor financiero es de. Bueno, creo que este producto puede funcionar carnal y puede salir bien y obtienes dinero y yo también. Chido. El mal asesor financiero que probablemente creo que chance te vas a encontrar en muchos bancos. Es el que le va a dar comisión a él y ya. O sea, si fue bien, si le más o menos estuvo chido. Óptimo. Todo muy bien. Qué bien. ¿Cómo me encuentro un asesor financiero en la calle? Ah, no, güey. Ese es el chiste. Les tienes que pagar. Güey. ¿Y cómo o cuándo recomiendas entrar a un fondo de inversión? ¿Qué pros y contras hay? La mayor contra de muchos fondos de inversión. Ah, mira. Es que son varias cosas. Pero se los resumo. Unos es que son demasiado peligrosos. O sea, te dicen. No, güey. Tú puedes sacar un chingo de dinero rápido. Y sí, es posible. Pero también por lo mismo es muy peligroso. Es muy probable que pierdas tu inversión porque salga mal la inversión. El otro es que realmente lo que te va a retornar sea tan marginal que la inflación se lo trague. Digamos, una inversión que te diga. No, ¿y este dinero? ¿De aquí a cinco años crece a esto? Y tú. ¡Guau! Pero ves que es un crecimiento de un 1%. Entonces, güey. Pues con una inflación nada rara, nada imposible del 2%, mejor mete tu dinero a otra cosa. O sea, realmente no te están estafando ni nada. Y eso es mejor que tener el dinero sin hacer nada, claro. Pero, güey. Hay muchas mejores maneras de meter ese dinero en otras tantas cosas. Es eso, güey. Eso está canijo. También cuando te la clavan, güey. O sea, que, por ejemplo, hay algunos restaurantes y eso está mal. De hecho, creo que es ilegal que te ponen tu pinche precio con propina. O sea, y es así como de, ah, ya lo pagas y ellos directo sin preguntarte ya te meten propina. Tú no estás obligado a dar propina. Está chido que de tu corazón, de tu bello corazón nazca, eso está bien. Pero tú no estás obligado a dar propina. El único pinche responsable del salario de las personas que trabajan ahí son los trabajadores. No tú, güey. ¿Para qué? Porque luego dicen, ay, es que por pinche gente tacaña vienen. ¿Y cómo van a comer los meseros, güey? Si ustedes no dan propina. Ah, pues cuando te les pagas, güey. La propina es un plus. Justamente, les vuelvo a decir, ¿no? Y esta ya la había contado, pero es buena anécdota. Ocurre que mis gatitos, los gatos de mi casa rompieron una fibra óptica. Y ahí llamo yo al internet y llega el técnico. Y el técnico, híjole, es que ustedes fueron los causantes del daño a la fibra óptica. Y eso sale como en 3 mil pesos y yo. Yo, yo por dentro que yo ya sabía completa y absoluta, pinche mente, que nunca nos habían cobrado nada porque a cada rato por cosas del barrio nos cortaban la fibra óptica. ¿En serio? Sí, joven. No, no, no. Terrible. Y sale bien caro. Y luego creo que hasta te pueden subir el precio. Y yo así, ajá, ajá. Pues, mire, nos podemos acá arreglar. Yo le pongo que fue por accidente aquí en el reporte. Y yo, ajá, sí, sí. Y ya lo escucho, lo escucho. Habla, habla, habla. Y es así como de huevo. Ya le hice agua el oído. Entonces, ¿qué, joven? Sí. Y yo, no. Pero va a pagar más. Sí, quiero que ellos paguen. Para que cuiden sus gatos. Para que no rompan. Y así estuvo. Media hora. Chingue, 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 chingue. Ya se fue. No le, no este, no le di su pinche, su mordida. Que era eso lo que él quería. Ya se fue. Llega mi, al final del mes llega la factura. Y todo normal. Así. Todo absolutamente normal, güey. Por ese pago extra que tenía que dar. Porque mis gatos habían roto la fibra óptica. Era falso, güey. Y es así de, pobre güey. Es que hizo, ¿cómo sabes que lo de la fibra óptica era una estafa? Porque al final nunca me cobraron nada, ni un pinche centavo en todas las veces que mi gato o otro animal o otra cosa me rompió. Me rompió la fibra óptica. O sea, no, tal vez no me lo entendieron. Pero me dijo, hay un cargo extra porque esto no fue un accidente. Esto fue su culpa de usted. Pero yo puedo evitar ese cargo extra si aquí pongo que fue accidente. Deme dinero a mí. A mí, el operador, no a la empresa. Y yo me hice pendejo. Evita el bloqueo total de tu cuenta e instala la nueva aplicación ahora. Güey, accede al botón de CityManamex y descarga la aplicación para desbloquear y navegar con mayor seguridad. La aplicación está disponible para dispositivos de escritorio con sistema operativo Windows. Asegúrese de descargar la versión correcta para su dispositivo. Esta aplicación no es compatible con dispositivos móviles. Híjole, güey. Yo no sé. Dice, todas las semanas me llegan correos así. Falsos todos, obviamente. Son tantos que me hacen preguntarme si de verdad hay gente que cae. Pues sí, güey. O sea, sistema operativo Windows. Wow, este. Yo tengo el Windows 10, güey. No sé cuál será el Windows. A ver, vamos a ver otra estafa. Hola, soy la señora Bonnie Gilbert. Especialista en marketing y gerente reclutamiento de recursos humanos de Empleate México Company. Ofrezco un trabajo de medio tiempo en línea sin cargos por honorarios. Este trabajo es muy simple y fácil. Puede terminar este trabajo en solo 3-5 minutos. ¿3-5 minutos? Pues ni que fuera a decepcionar a toda mi familia, güey. Te daré una explicación rápida ahora. La tarea es fácil. Solo necesitas me gusta en 3 enlaces de video de YouTube que proporcionaré. Esto lo vi. O sea, te hacen creer que tú estás participando, entre comillas, de algo turbio. Para que tú mismo, pues tampoco generes mucho ruido. Y también digas, ah, esta trampa se la hacemos a alguien más. Esta es una de las estrategias más comunes dentro de la estafa. La idea, hacerte creer que tú estás, de hecho, jugándosela a alguien más. Como esta de que se les cae el dinero. De que a alguien se le cae el dinero y llega otro güey y dice, mira güey, hay que quedarnos los dos. Ah, sí, güey. De ahí no me acuerdo exactamente qué pasa, pero la bronca es que te terminan bajando un chingo de dinero. Creo que te cambian el billete y el billete es falso. Entonces, como tú estás muy centrado en que, oh, güey, esto fue muy fácil, me chinga a alguien más. Sales chingado. Como con el buen fin. ¿Qué crees que? 50% de descuento. No mames, güey. Wow, increíble. ¿Y crees que te está chingando la empresa cuando no, güey? Te están chingando a ti. Piche precio, está más caro que antes incluso. Una vez me llamaron para decirme que mi tarjeta tiene un cargo, una página no, y me ofrecían borrar esos datos. Les dije que sí, que fui yo y que estaba totalmente satisfecho con la compra. Clásico, chad. Aquí en México ha estado pasando mucho eso de que en WhatsApp te llegan mensajes de países de quién sabe dónde y te ponen, hola. Y siempre obviamente eligen fotos de mujeres. O sea, hay mucho hombre solitario, güey. Y también se tiene esta visión, este estereotipo de que las mujeres son incapaces de cometer delitos o incluso de ser maquiavélicas, de utilizar su inteligencia de maneras no oficiales, digamos así. Tareas 4. Tareas prepagas. Notificación al comerciante. De acuerdo con la demanda del mercado, ahora estamos reclutando diferentes IP para ayudar en la especulación de divisas. Y el número de lugares es limitado. Comerciante ha pagado el depósito que será rebolsado inmediatamente después de 10 minutos. Hijos de... Hijos de no, ma, güey. O sea, lo que hacen es que te ponen a comprar alguna criptodivisa. Para que tú infles el precio de esa criptodivisa y te hacen creer que, pues, güey, ya solo por esto me van a regresar dinero por comprarla, ¿no? Y automáticamente, una vez que se infle, pues no, güey, no va a pasar. Tú vas a gastarte todo tu dinero en comprar una divisa que vas a inflar. Cuando se infle, ellos venden todo y se zafan y tú quedaste como un pendejo. Este también ha estado pasando este tipo de chantaje. Dice, a mí me escribió un tipo diciendo que yo había intentado contratar TASPU, que yo había tratado de conmigo a las constitutas y que le iba a contar a mi familia. No le di importancia y subieron la amenaza a matarme. Seguí sin darle bola y pasaron de escribirme a llamarme por WhatsApp. Me di cuenta por la voz que eran venezolanos o colombianos. Los mensajes se habían hecho pasar por un cártel. Les bloqueé y me llamaron de otro número de nuevo con amenazas de muerte. Sus amenazas ya eran feísimas, pero yo seguí sin hacerles caso y finalmente dejaron de llamar. Ah, qué feo, güey. Un amigo me habló por Instagram diciendo que necesitaba mi ayuda urgente. Le pregunté qué pasó y respondió que necesitaba recuperar su cuenta de Gmail para lo que parecía. Yo como contacto de ayuda, así que me pidió que le envíe el código que me llegaría a mi teléfono. En este punto de la historia se había dado cuenta que alguien robó la cuenta de mi amigo y se estaba haciendo pasar por él para continuar robando cuentas. Hice lo que cualquiera haría. Subí la captura a mi estado etiquetando a mi amigo y advirtiendo de este tipo de estafas. A mí de morro, hace mucho tiempo, güey, sí le aplicaron a mi abuelita la de... Un... Tu primo, tu primo del otro lado, güey. Este... Yo... Acá, tu primo, por favor, sí. Tu primo. Una de las cosas que ha estado pasando mucho con X últimamente es que se ha estado llenando de... Bueno, ya antes ya había, pero últimamente he estado viendo mucho scam, mucho producto scam. Como muchas empresas han estado retirando de poner su publicidad. O sea, Netflix ya se va a retirar de poner su publicidad en Twitter. Llega gente con menos recursos. O sea, empresas no necesariamente oficiales, un poco más turbias a meter su dinero ahí. Es este de aquí. Sobre todo con esto de que las cuentas azules te dan boost. Eh, hilo de morras moviendo las pompas. Y ponen acá. Algunas cuentas en X crean estos tweets para que haya spam. Y modelos de mi fans promuevan su trabajo. Hagan publicidad de manera que parezca que no lo están haciendo. Algo que va en contra de las reglas de X. Sí, también ha pasado esto de que algunas cuentas, ¿verdad? Así de memes. Dicen, oh, ¿cómo es posible? Miren lo que dijo esta persona. Y ponen un video de la persona diciendo algo un poquito tonto. O sea, dicho así a la fuerza. Digo, ¿cómo se lo hago? Fingido. O sea, es así como de que alguien diciendo, ja, pero el cielo no es real. Y lo hacen otra vez para promocionar cuentas de OnlyFans. Como también, o sea, también salían a cada rato muchas... Salían a cada rato muchas así como de despiden, despidieron a esta profesora de manera injusta porque abrió su esto. Y a veces ni siquiera había despido, ni siquiera profesora. Y era eso. O sea, eso como tal no es una estafa, pero es algo de lo que se ha estado llenando mucho, pero demasiado ex. No refiriéndome a lo de OnlyFans, refiriéndome en general a la manera de que tú vendas tu cuenta. Tú logres baitear vistas. Gente que ya directamente publica insultos contra cualquier población. Gente que publica las peores opiniones que puedas imaginarte con la intención de que se les hagan virales. Y como se les hacen virales, bueno, si vives en Estados Unidos sí le ganas. Pero acá en México, en América Latina realmente no le ganas. Ahí sí no le va el caso. O una de las cosas que pasa mucho en Twitter es cuentas que roban tajantemente contenido y ponen contenido reflexivo. Así ponen a una estatua griega y ponen la persona tiene que ser honesta y tranquila para estar bien, bien pompuda, para tener sus pompotas. Y entras y es así de busca todos mis trucos y puro contenido hecho con IA donde te venden productos, te venden cursos. De hecho, ese es como el nuevo modo vender cursos. Incluso ya lo vimos en el otro video de las estafas por IA. Te ponían utiliza todas las IAs posibles. Agárrate información de Wikipedia y luego lo vendes. Todo lo que hayas generado con tu Wikipedia lo vendes como si fuera un curso para volverte rico. Y mira, carnal, a ti te salió gratis. Con que alguien, con que una persona te lo compre ya chingaste. Realmente la bronca con las estafas es que siempre aparece un nuevo modo. Siempre aparece un nuevo modo de estafar. Una cosa que pasó en la Ciudad de México y que fue muy fuerte, que causó mucha indignación, que hasta tuvo que meterse la policía y todo eso, es que estaban haciendo aplicaciones que te prestaban dinero. O sea, aplicaciones que decían, ah, sí, mira, aquí el crédito. Y la bronca es que la ignorancia de la gente en términos financieros hacía que... Güey, es que esa es la bronca. Me encanta porque igual Didi me pone, me pone una oferta a Didi. 150 pesos gratis. Y yo así, ah, chido. Creí que era una oferta. Le doy click y dice, ah, es un crédito. Son 150 pesos que te damos. Y eso, no me estás dando 150 pesos, me los estás prestando. Y sí, utilizando el lenguaje correcto, en teoría son 150 pesos. Esos gratis. En este momento no me estás cobrando nada para prestármelos. La bronca es que si esto se puede hacer sin realmente incurrir en delito, sin que podamos decir que es un fraude o una estafa, en otros lugares donde sí te están haciendo una estafa, sí te están haciendo un fraude. Híjole, güey. No, no, no. Ay, sí está duro, güey. Porque te ponen eso, dinero gratis. Te ponen que va a ser dinero gratis, que todo esto. Esto pasó, hicieron aplicaciones que te daban dinero gratis. Mucha gente cayó y antes de darse cuenta ya tenían legalmente deudas infladas. O sea, has de cuenta que ellos te prestaban 300 dólares y ellos a cambio les tenías que pagar 900 dólares. Y te empezaban a molestar y a molestar hasta que les pagabas o ya se ponían más físicos. ¿Qué tuvieron que hacer, güey? Pues que entró la policía, los desmontó y vieron que era un esquema muy, muy canijo, muy armado. Estaba muy organizado el pedo. Yo por eso ahorita estoy en proceso de comprarme una casa, gente. O sea, un domicilio. Bueno, no una casa, un terreno. Tengo que estar revisando las identidades de todas las personas. Ya fui, lo vi en persona, hablé con las personas en persona. Y aún así, gente, tengo el nervio. Es algo lento, difícil, complejo. Por lo mismo. A mí me pasó que cuando iba a comprar otra... Cuando la primera vez que estaba checando lo de una casa, pues pasó algo que me hizo dudar. No era una estafa. Yo creo que no lo era, en lo más mínimo. Y nunca acusaría a estas personas de haberlo hecho. Es que la casa que iba a comprar, todavía había gente viviendo en ella. Y me dijeron, no, pues es que son amigos. Les hemos prestado la casa por el momento. Pero el momento en el que tú compres y firmemos papeles, esta gente se sale. Y me dijo mi abogado, Mira, men, los papeles están en orden, todo en orden. Pero ese último detalle no me termina de gustar. Como tu abogado, te recomendaría no. ¿Por qué? Porque tú compras la casa y... Si esas personas no se quieren salir, tú ya chingaste. No las puedes sacar. Vas a tener que estar ahí pegado hasta que ellos se salgan y tú meterte, brincarte a la fuerza a tu propia casa para que los puedas sacar de ahí. Y eso fue. O sea, ahí no es que fuera una estafa, reitero, no lo fue. Simplemente yo no quería broncas. Es mi primera experiencia haciendo este tipo de cosas. Y lo último que quería era algo complicado, complejo. Echarme más broncas. Entonces, por la paz le dije, no, pues le agradezco mucho. Un gusto. Pero, pues tendré que prescindir de su oferta en esto. Tendré que retirar mi oferta y... Pues ya, todo en paz. Reitero, parecían, la verdad, gente bastante buena, bastante digna. Pero yo al final dije, pues no, güey, no. Dice David, pero no pueden hacer un contrato de compraventa donde se especificara las condiciones de la casa. Es que el pedo es que sí se puede hacer el contrato, ¿me entiendes? Sí, se puede decir. Y esta gente se va a salir. Sí, si ellos no los pueden sacar, no los pueden sacar. Es que no hay un modo... Tengo entendido, no hay métodos, no hay modos judiciales en los que te puedas amparar para sacar a alguien de tu casa. Porque esto le ha pasado a muchas personas. Incluso por eso mataron al que hacía la voz de Gohan en español. O él compró un terreno, se le metieron al terreno, fue a disputarlo y... Pues, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué? Y eso le ha pasado también, por ejemplo, le está pasando a César Bono, un actor mexicano en este momento. Bueno, él acusa. Esto es supuesto, no tenemos datos completamente ya corroborados, pero él dice que una persona a la que él le está rentando ya no le quiso pagar. Y, pues, no puede hacer nada, güey. A ver, gente, vamos a ver esto de lo de TikTok, de los trabajos. Creo que este sí, ah. Mayores de 45 años. Tenemos ofertas de empleo para vosotros. Muy buenas. ¿Qué tal estás? En el caso de que seas mayor de 45 años, tenemos información que puede interesarte. Sabemos que es duro conseguir empleo en estas edades. Por eso hemos seleccionado algunas empresas y ofertas de trabajo que puedan serte interesantes. Haz clic en el enlace de la DIO para ver las ofertas. Mayores de 45 años. A ver, yo primero que nada desconfiaría. ¿Trabajos para dónde? Hay una empresa que se llama Manpower que se dedica a gestionar vacantes de empleo y creo que siendo una empresa tan ridículamente grande que gestiona de más de 100 mil empleos, bueno, no sé, gestiona muchísimos empleos. No es para, pues, todo el continente. Es solo para México. Y no solo México en general, sino las ciudades de México y algunas zonas. Entonces, desde ahí ya me es una primera duda. Segundo, que vaya directamente a un grupo vulnerable. Gente que la tiene más difícil para obtener empleo porque ya son gente mayor. Tercero, todo esto del link, que no te digan de qué es la chamba. No podría decir que es un fraude ni una estafa. No, la verdad no lo puedo asegurar. Lo más mínimo. Bueno, sí veo ofertas que se ven más formales. Por ejemplo, esta oferta de aquí. Se solicita personal de limpieza hoteles. Ajá. Acá, por ejemplo, transportistas. Y te dice cuántas. Te dicen requerimientos. O sea, la idea siempre es lo mismo. Cualquier cosa que sea demasiado buena para ser verdad, muy probablemente no es verdad. Desgraciadamente, mucha gente se ha dado a la tarea de darle la peor reputación a las IA en el término de estafas. O sea, la IA ahorita se está usando todo lo que se puede para hacer estafas. Entonces yo también, cualquiera que utilice IA, te recomendaría pues dudarlo. Yo no te puedo decir qué hacer, güey. Pero sí te diría duda, duda, duda. A ver, dice. Trabajo de medio tiempo. Ajá. De 30, 3,000 a 30,000. Haga clic en el enlace debajo de la cuenta TikTok. Sí, muy una. Aparte, una imagen de perfil que nada que ver. Pues reitero, gente. Reitero, esto legalmente no podría decir que es una estafa. No me consta, no lo sé. Pero es muy confiable. No se ve, güey. Muy confiable. No se ve para nada, pibes. También una cosa que veo es que hay demasiadas páginas de empleos. Y es que es muy sencillo. Pero en TikTok, muy sencillo hacerte cuenta de empleos. Estoy buscando, gente. Vi uno que se me hizo dudoso. O sea, vi uno que me interesó y por eso es que volví a abrir esto. A ver. Estaba por aquí. Y para variar, IA. Se acerca una oferta de trabajo. Quédate hasta el final y te explicaré cómo sucederá. Estás cansado de tu puesto actual y quieres un cambio. Ay, Dios. Mira a todas las personas cayendo en esto. Hecho está, lo decreto, lo recibo. Lo recibo en nombre de Dios. Dios, si leíste la Biblia, la Biblia considera todo esto de tú imponer las cosas por tu voluntad. Lo considera herejía, peor que herejía, blasfemia, creo. Para concluir este tema, el mejor modo de resumir todo es que siempre estamos en una guerra de información donde siempre pierde el que está menos informado. Ya sea una estafa o no, el que no quiera tomarse el tiempo para leer, revisar opciones y reseñas, siempre va a salir perdiendo. Claro, entendiendo que siempre hay nuevas formas de estafa. No basta con conocer e informarse de las estafas del ayer. También hay que estar pendiente de las del mañana.